En estos momentos, una rumana con el culo al aire... Sí, Córcega, Córcega. ¿Quieres decir que estamos en un momento de un rumano que se calchaba a una meca? Exacto. Bueno, así estamos. Esto es lo que está pasando en nuestras calles. Y bueno, un testimonio... ¿Qué ha hecho que no...? China... Guillote está muy borracho. Piojo mal. Vamos a hacer unas cuantas entrevistas. Le voy a hacer una pregunta. Con respecto a la rumana, que se la estaba apoyando un negro... Sí. Estaba buena la rumana. Un buen trozo. Últimamente... Un buen trozo. Pero se la habita el negro tú. Exacto. Un buen trozo. Un buen trozo.